Me quiere mucho, poquito y nada. Así me dice la blanca flor cuando en la tarde junto a la amada yo le consulto cosas de amor. Y ella, la nena dulce y bonita por cuyas gracias suspiro y lucho, también consulta a la margarita, que a todas horas, fresca o marchita, le dice siempre, te quiere mucho. Juntos, a veces entre las flores frente a las matas de su vergel, hablamos largo cosas de amores. Cosas de amores de las mejores, como una rosa o algún clavel. Pero si acaso mi amor de soja, la margarita recién cortada, se aumenta el peso de mi congoja. Pues siempre acaba la última hoja. Me quiere mucho, poquito y nada. ¡Gracias!